Ah, what the fuck, hija de perra, no vas a tener mi rostro. Concha tu madre se le salió la cara, what the fuck. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de World of Horror. Esta vez vamos a continuar con la historia, vamos a jugar, creo que como otra historia. Ahora sí es como básicamente lo que va a ser el juego principal, la anterior era como un tutorial, o como con menos cosas. Y cambiamos la paleta de colores a una que se llama Pista, porque para que se vea era un poco distinto. Y para como diferenciar los gameplays. Historia nueva, amigo. Ya, aquí estamos de nuevo, lo que jugamos anteriormente fue trama terrorífica de tijeras y tutelados. Ahora deberíamos jugar actividad extracurricular. Según esto dice, esta opción preparará una partida estándar, escéptico dice entre paréntesis, o corchetes. Y podrás jugar sin preocuparte de cosas más complejas. Ah, ya, o sea, vamos de a poco. Ojo ahí, jugamos la primera que es como el tutorial 1, ahora vamos a la segunda, tutorial 2. Y después recién viene una hueá que dice partida rápida, güey. Brígido, güey. Ya, entonces ahora le vamos a dar con actividad extracurricular. Vamos allá. Ciudad de Shio Kama, Japón, 1980 y algo. Algo extraño sucede en la ciudad. Creo que esto da igual. Por las noches, sí, en la misma intro. Se acerca el fin del mundo y al fin llegaste a la ciudad condenada. Listo, ahora sí. Algo distinto. Dice Alejandría, 48 antes de Cristo. La supuesta causa de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Una perfecta estatua de mármol negro se descubrió hace poco, en el museo de 000. Está a la espera de su tan ansiada presentación. Regla del dios antiguo. Tú y tus enemigos inflingen daño extra. Ya, o sea, nos vamos a hacer mierda. Yo y los enemigos nos hacemos cagar. Trasfondo World of Horror. Solo tarjetas de pericia exclusivas de personajes. Ni idea que es eso todavía. Vamos allá. Ya. Ah, ahora tenemos otra protagonista. Dice, es tu primera vez. Y abajo dice, tenemos la bienvenida a World of Horror. Aquí aparecerán los mensajes importantes. Claro. Ya. Sí, es mi primera vez. ¿Qué dice? Te doy la bienvenida. Gracias por probar World of Horror. Está inspirado en juegos de aventura de los años 80. Así que la carga visual puede desorientar un poco al comienzo. En este corto tutorial haré lo posible por explicar varios elementos y prepararte para cuando te enfrentes a los horribles dioses. Powell, creador del juego. Opa. Opa. Me habla el creador. Hola, creador. Continúa. Esa es la pantalla principal. Aquí interactuarás con tu entorno. Resolverás misterios y enfrentarás enemigos. Ya. Comprendo. Todas las acciones que realices se agregarán a esta bitácora. Claro, la parte de abajo. Eso ya lo sabemos un poquito. Y acá dice, esa es la parte de la interfaz de usuario de la pantalla. Aquí manejas tu inventario, lanzas hechizos y accedes a los ajustes del juego. Claro, eso también lo sabemos. A la derecha te encuentras tú. World of Horror tiene elementos de RPG y cinco atributos básicos te describen. Mueve tu cursor sobre ellos para ver más información. Claro, ahí me sale por ejemplo. Esta es tu fuerza. Se usa para determinar el resultado de los eventos y la velocidad de ciertas acciones en combate. Ya. Todos estos de la izquierda son lo mismo. Se usa para los resultados de los eventos y la velocidad de las acciones. Y a la derecha es lo mismo. Conocimiento. Carisma. Y saldo. No tengo idea. Encima acá me lo acortan en inglés y a la izquierda sale acortado en español porque tengo un parche para el juego. Ya, continuar. Ese es tu inventario. Puedes tener hasta cuatro objetos. Selecciona el objeto en esta área para inspeccionarlo, usarlo o equiparlo. Hay tres espacios de equipamiento. Los objetos equipados no cuentan para el límite de cuatro en el inventario. Ya. Dice A para el arma de combate, B y C accesorio y armadura. Ok. Continuar. A medida que avances en el juego, más consejos útiles aparecerán. ¿Deseas activar el tutorial de combate? Empezará durante tu primer enfrentamiento con un enemigo. No, porque ya sabemos cómo combatir y no quiero que nos distraiga. Así que, no. Gracias, creador. Pero estamos listos. Ya. Ahora me dan elecciones. Tengo para ir a mi casa o ir al faro. Yo creo que preferiría primero ir a mi casa para ver qué pasa. A ver qué... ¿Qué sucede, mierda? Revisas tu buzón. Está vacío. ¿What? Estaba golpeando una weá ahí. ¿What? Dice... De vuelta en tu casa. Piensas en tu siguiente acción. No estás investigando ningún misterio extraño. En el cuarto de al lado hay recortes de periódicos recientes y anotaciones. Deberían llevarte en la dirección correcta. Elegir una acción. Son caletas, weón. Son caletas de acciones. Concha tu madre. Ya, a ver. Verte, le dicen. Verte, ve. Darte un baño. Cambiar de ropa. Dar un vistazo por la mirilla de la puerta, me imagino. Volver a la pantalla de la ciudad. Empezar un misterio nuevo. Accede a tu depósito. Este dice... Completa al menos un misterio para guardar los avances. Ah, este es para guardar, ok. Misterios personalizados. A ver. Creo que podríamos hacerlo más simple. Verte, ve. Así como vayamos por ese lado, a ver qué pasa. Al dentista local se le declaró culpable de implantar dientes de perro en pacientes humanos. Los motivos aún se desconocen. Ok. Darte un baño. A ver. La ducha te tranquiliza y hace maravillas en tus músculos adoloridos. ¿A qué temperatura quieres el agua? Agua tibia. Agua fría. Agua caliente. Obtienes vigor extra. Pequeño potenciamiento de experiencia. Obtienes cordura extra. Y abajo, ¿qué dice? Esta acción requiere unas batallas. Quizá potenciamiento de experiencia. Ya. Bacán. Cambiar de ropa. ¿De qué utilidad tendrá? No tengo idea. Te miras en el espejo preguntándote qué vestir. Capitán. Ropa deportiva. Sacalín. Favorita del profesor. ¿Cómo es el profesor? Ah. Sí que igual. Capitán. Ropa deportiva. Chacalín. Favorita del profesor. Ah. Brígido. Y cambiar personaje a la derecha. Esta es la que traía por defecto. Creo que me gusta más esta. Se ve más chora la protagonista. Así como. ¿Qué pasa? Conche tu madre. Así que vamos con eso. Ya. Mirar por la... Dar un vistazo por la mirilla. Dice. Alguien está de pie en las sombras mirando tu puerta. Allá en el fondo. Conche de su madre. Hijo de perra. Empecemos un nuevo misterio. A ver. Espérense. ¿El depósito tendrá algo? Nada. Ya. Empecemos un nuevo misterio entonces. Desde hace un tiempo tu ciudad ha estado plagada de sucesos mórbidos. Chuta. Tienes anotados cinco de ellos con la esperanza de que algo los conecte. Puedes investigar estos cinco misterios en el orden que desees. Cuidado. Tus decisiones te atormentarán e influirán en los misterios sin resolver. Ay. Yo elijo. Finales descubiertos. Cero de tres. Oh. What? Cero de dos. Oh. Insano. Ya. ¿Qué dice esto? Aversiva anécdota sobre arquitectura avernal. Fábula fantástica sobre un fatídico festival. Repugnante reporte sobre un ramen rancio. Curioso caso de un coma contagioso. Uh. Los dos últimos me tincan mucho weón. Creo que vamos a ir por la comida así asquerosa. Vamos por el ramen rancio. ¿Qué le echaban a ese ramen? No lo sé. Vamos allá. Repugnante reporte sobre un ramen rancio. Apareció de la nada un nuevo restaurante de ramen en la ciudad. Le encanta todo el mundo. Es imposible parar una vez que pruebas uno de sus platos. La fila para entrar permanece día y noche. Los tambaleantes comensales devoran un plato tras otro. Mientras tanto, el ciego dueño sonríe detrás del mostrador mientras afila sus cuchillos. Tienes la determinación de descubrir qué hace que este ramen sea tan adictivo. ¿Cuál será su verdadera fuente de poder? ¿Será carne de perro? ¿O será carne humana? Quizás sea carne de los mismísimos dioses. Investiga este misterio. Vamos allá. Para avanzar en este misterio, investiga la ubicación en un círculo. Y a medida que avances, podrían ir cambiando las ubicaciones y reglas. Ok. Ah, ya. Ok. Ves una calle familiar durante las noticias locales. Es un reportaje sobre el nuevo local de ramen. Ir a los departamentos. Claro, y me van guiando. Búsqueda en la basura. Descarta dos tarjetas de objetos para completar esta misión. El crítico de comida tiene un aspecto de mente mientras describe el ramen. Su descripción hace que se te revuelva el estómago. Ya, está potente esto. Me gusta. Vamos entonces a los departamentos. Que me parece ahí como que me está guiando. Investigar. Ahí está, perdón. Investigando. Escalera, dice. Vas a tu casa a buscar tu almuerzo y te encuentras con una pila de cartas en tu buzón. Revísalas después. Lee las cartas. A ver. Me tengo que me están invitando a comer ramen. ¿Qué es eso? Llamaste la atención de algo realmente malvado. No terminé en este evento. Concha de madres. Mierda, amigo. Vamos a seguir investigando. Porque está marcado. Creo que a eso se refiere. Que vaya e investigue todo el rato. Opa. El teléfono suena. Las múltiples voces hablan demasiado fuerte como para poder ignorarlas. Cuando entras al departamento, todo está en silencio. Oh no. What the fuck is this? ¿Qué mierda? Adicta a los chismes. Las chismesitos. Concha de tu madre. Tiene 18 de vida. Dice poder. Este atributo define tus probabilidades de atacar. Con éxito. Más poder. Más difícil será. Actualmente tu probabilidad de golpe bajó en un 5%. Y esto que dice es daño. Tras cada secuencia, los enemigos atacan y bajan tu vigor. Cordura o ambas. Vamos entonces a... Ya aprendimos que había... Bueno, no sé si esta tipa es igual. Parece que sí. Puedo preparar mi ataque, pero no tengo nada. No tengo arma ahora. Ya. La vamos a tratar de patear. Me va a preparar y voy a patearla todo lo que pueda. Bueno. A puras patas, güey. Débole. Pa. 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 Diste un puñetazo. Ah, puros puñetazos, güey. Le bajé 9 de salud. Y a mí me pegó. Te observa nomás. Concha de tu madre. Débole. Preparar. Pa, 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 va. De nuevo. Ojalá la matemos. Bueno, la maté de una, güey. A puras patas, güey. Comiste, chismecitos. Terminar combate. Insano, nuestro primer combate. ¿Qué dice acá? Vecino, objetos guardados. Opa. O sea, ¿puedo elegir otra cosa? Dice vecino, objetos guardados. A ver, el vecino. La única forma de investigar esto es entrar en el restaurante. Ah, ya me están diciendo. Entonces, ¿para qué chucha vine acá? Ir a la mansión, a la aldea, al bosque, a la costa, a la escuela. Hospital. Tal, no entiendo por qué salen circulitos o sí acá. No puedes investigar tu casa. Ir al centro de la ciudad. Investigar el centro. Ahí sí. Ya démosle. Quizás se refiere que estoy ahí, no sé. Vamos al centro de la ciudad. Ahí dice, investigando restaurante. Algo raro pasa. No hay nadie en la calle, pero puedes jurar que hace menos de un minuto estaba repleta. Será mejor que salgas de aquí. Menos uno de cordura, concha tu mare. ¿Algo me va a atrapar? Mierda, no pude. Concha tu mare. Decía que tenía que irme ahí, pero bueno. Intentémoslo de nuevo. Tienda, dice ahora. Pareciera que los caminos se tuercen y cambian cada vez que no los miras. No tienes cómo salir de este barrio. Necesitas objeto mapa. Piérdete. Chucha, me va a perder. Pasas horas buscando cómo salir. Con gran cansancio llegas a la calle principal, mientras el callejón hacia el barrio maldito se cierra lentamente a tus espaldas. Más 2% de ruina. Chucha, me tinca que eso me va a cagar. Eso sí. Terminé de estar dentro. Mierda. A ver, entonces voy a seguir investigando los departamentos. Vecino, a ver. Aquí hay una misión acá. Dice, descarta dos tarjetas de objetos para completar esta misión. Quizás a eso se refiere. A ver, igual vecino. Dice, golpeas a la puerta de tu amigo y esperas. Hola, hoy estoy muy ocupado. Veámonos en otro día, ¿ok? Ya, entonces cague el vecino. Voy a intentarlo de nuevo hasta que lo logre. Investigar centro de la ciudad. Vas por un lugar repleto de gente. Alguien choca contra ti y se disculpa rápidamente. Date cuenta de lo que pasó. Revisión de percepción, éxito. Te robó la billetera. Lo tomas del brazo y la suelta para luego perderse en la muchedumbre. Más 5 experiencias, ojo. Cuenta la ciudad, que es difícil, bueno, tengo que ir. La única forma de investigar esto es entrar en el restaurante. Para allá voy, pero no puedo, weón. No puedo. ¿Cómo, chucha? Quizás voy a intentarlo igual. Investigar el centro. Callejón, chucha. El museo comenzó a colocar anuncios para promocionar una exhibición de arte griego sin saber de sus riesgos. Es posible que la noche de inauguración sea nuestra última. Y Zotu viene y ahora sabes cuándo. Más 3% de ruina, más 10% de experiencia. No sé si la ruina sea buena, weón. Aparte es un porcentaje. En un momento que decía que iba al restaurante, justo me salió que tenía que arrancar, weón. Investigar. Edificio, no. Putala, weón. Si este es un juego, probabilidades también, weón. Mientras caminas por el parque, ves a una niñita llorando sola en los juegos. Te acercas y le preguntas qué sucede. Ella te responde que no encuentra a su mamá. Por suerte, no muy lejos encuentra su mochila. En ella está escrita la dirección de su casa. Llévala a su casa. Deja que la policía se haga cargo. Tengo miedo de llevarla a la casa. Porque este juego no es normal. Vamos a... Llevarla a su casa. Ya intenté volvemos. Ofrece llevarla a su casa. Cuando llegas, la madre terrorizada te da un portazo en la cara. Desde el otro lado de la puerta te grita que te lleves a la niña. La niñita te dice con tranquilidad que ella se hará cargo del resto. ¿What? Qué chucha. Me dio más experiencia, pero me quitó vida. No, qué sick, weón. Terminar este evento. Ella se hará cargo. Tranqui, yo me encargo. Ya, a ver. Y se sigue explorando los departamentos porque no me ha dado nada muy interesante el otro. Escalera, a ver. Un fuerte colpeteo te despierta en medio de la noche. ¡Abre! Grita una voz ronca del otro lado de la puerta. Sé que estás ahí. Acércate a la puerta y pregunta qué sucede. Llama a la policía. Me va a acercar y voy a preguntar. Revisión de destreza. Falló, conchetumare. Vas a responder, pero te das cuenta de que el buzón se abrió y un invasor desconocido intenta mirar por ahí. Das un salto del susto. El hombre te ve e intenta entrar mientras grita insultos sin parar. Un vecino llama a la policía y el atacante huye de tu edificio. Menos dos de cordura. Conchetumare. Ahora sí cambió algo. Ojo. Ahora sí dice investigar el centro de la ciudad. Dice... Parece que no eres la única persona que decidió ver qué tal. Estás por horas en la fila. Nadie responde a tus preguntas y todos te evitan. Opa. Vamos allá. Te volteas cuando oyes unos pasos. A tus espaldas se encuentra una hermosa mujer vestida con un suéter. Belleza natural. Sí, eso es lo que necesito. Tiemblas cuando ves a la extraña mujer meter su mano en el bolsillo y sacar un cuchillo de aspecto asqueante. Lindo rostro. ¿Me lo prestas? Ah, what the fuck. Hija de perra, no vas a tener mi rostro. Iniciar secuencia. Conchetumare, se le salió la cara. What the fuck. Aspirante modelo te araña. El enemigo grita de furia. Mientras la daño más queda hecha mierda. Iniciar secuencia. No maté. Vamos. Que dice derrotaste a aspirante modelo. Zik. Recoger. Aros de la suerte. Ojo. Opa. Primeros ítems. Dice que al equipar me da más dos de suerte. Ojo. Un premio del festival. Me lo voy a equipar al toque. Al lanzar al enemigo. Por buen. Qué chucha. Colocar objetos en un espacio del... ¿Qué dice? No tienes tiempo para cambiar. Ah, tengo que salirme de aquí primero. Ya, ahora sí. Ahí está. Aros de la suerte. Me lo equipé de panada. Ya. El olor cerca del restaurante es fuerte. Grasa. La putrefacción y... Sangre. Ah, acá es como se va viendo esta vea. A ver. Quiero ver si puedo comprar objetos. Pero no sé dónde... Cuánta plata tengo y dónde es mi plata, güey. A ver. Comprar objetos. Es un chiva. Un chive. Un perrito, güey. Metiendo un perrito. Objetos disponibles. Mochila. Dice. Permite dos espacios de inventario extra. Por ahora no lo necesito. Cuchillo carnicero. Dice afilado. Una mano. Destreza. Daño 3. Velocidad 72. Precio 2 de saldo. ¿Será que...? Ah. Por eso tengo saldo ahí, güey. Este será el FND. Cámara. Dice. Equipamento. Tecnología. En el B. Una acción... Dice. Uno de conocimiento. Una acción de combate instantánea. Añade una probabilidad de esquivar el ataque. Precio 2 de saldo. Costurero. Medicina. Dice. Más 3 de vigor. Menos 1 de carisma. Objeto en descuento. Dice. Un objeto aleatorio con descuento. Precio 2 de saldo. Tiro el cuchillo. Ahí está. Me lo equipo. Buena. Eh... Y... Por ahora voy a ir así nomás. No sé. Pienso que... A ver. Espérame. Ah. Me cambia el objeto. Sal. Inflinge 8 de daño enemigos tipo fantasma. Oh, qué chucha. Mochila. De nuevo. Eh... Percepción más 1 en el fuente de luz. Dice. Brújula. Más 2 de experiencia por cada ubicación investigada. Oh, está bueno. Ven. Listo. Sigo así. Listo. En vez de los aros de la suerte, me voy a quedar con la brújula. Porque me va a ir ayudando a subir de level. Y después me cambio los aros en algún momento que me tinque. Vamos entonces a investigar más. Los expertos están impactados por la aparición repentina de 20 estatuas de piedra alineadas en medio del parque. Parecen muais. Puede lanzar un hechizo sin pagar. Dice. Termina este evento. Cancela el efecto. Nah. Troste. No tengo ningún hechizo. Dice. Al fin es tu turno para ordenar. Un ramen, por favor. La sonrisa del dueño se ensancha. Oh, voy a morir. Calle jodis, investigando. Festival de máscaras. Cuando miras a tu alrededor, te das cuenta de que más y más personas llevan máscaras puestas. Sus diseños son lo más extraño que has visto en tu vida. Te volteas a tu grupo de amistades en busca de apoyo. Pero te das cuenta de que varios llevan estas máscaras espelunantes. Sus voces suenan apagadas y distorsionadas. Y no logras quitarte la sensación de que no están siendo ellos mismos. Se te eriza el pelo de la nuca. Sabes que algo está mal. Opa. ¿Se están preparando para algo? Esto no puede ser saludable. ¿Ocultan algo? ¿Ocultan algo? No puedes evitar preguntarte cuál será la verdad tras esas máscaras que ocultan los rostros de todos a tu alrededor. ¿De verdad son las personas que dicen ser? ¿O se están camuflando como algo que no son? ¿Ocultan su verdadera identidad tras las máscaras que llevan puestas? Menos dos de gordura chubucha. Me psicoseé. ¿Colócan un tazón rojo frente a tu cara? El lugar está tan lleno que no te queda más que sentarte en el suelo. Investigo más. Es como a medida que investigo otras cosas, después me avanza la historia principal, como cuando vuelvo de la investigación o una huella así. Ese es como el sistema. Al ver las dos cabezas decapitadas, no puedes evitar preguntarte quién ha estado preparando la comida esta última semana. ¿What? Altar repugnantes. Investiga notas sobre ocultismo. Llama a la policía. No hagas nada. Investiga notas sobre ocultismo. Revisión de conocimiento. Éxito. Las notas que encontraste tratan sobre civilizaciones antiguas y horrores indecibles. Lograste aprender un cántico, pero la horrible imagen se queda contigo por un largo tiempo. Más hechizo, menos cordura. Opa. Obtén un hechizo. ¿What? A ver. Hechizos. No tengo ni... Ahí está. Dice abolir. Combate ofensivo. Disminuye en uno el daño de los enemigos éldricos. Cuesta 3 de vigor. Chucha. No está tan bueno eso así porque encima... ¿Cuáles son los enemigos éldricos? Pinchazón. Ya. ¿Qué dice acá? Con habilidad llenas un frasco con la sopa y te vas sin probar ni un bocado del extraño plato. Investigar el laboratorio. Ah. Ojo ahí. A ver. Quizá me voy a quitar la brújula ahora y voy a ponerme la... La hueá de la suerte por si acaso. Investigar el laboratorio. Resultados del laboratorio. Con la ayuda de ciertas influencias llevas el ramen hasta un laboratorio. Dudas por un segundo cuando vas a entregar el material que has recolectado. ¿Qué deberías enviar al laboratorio? Tengo una pura opción. Solo el frasco con sopa de ramen. Chucha. Un día después aparece una amiga en tu puerta. Está pálida y con una mano temblorosa. Te entrega una hoja con un análisis. La haces entrar y cierras la puerta. Sientes asco cuando ves el informe. Si bien no lograron identificar alguno de los elementos, descubrieron que en la sopa hay una droga altamente adictiva. Hay que cerrar el restaurante de ramen de inmediato. Continuar. Opa. Una semana más tarde la policía se encuentra frente al lugar donde solía estar el restaurante. En el lugar no hay nada más que un espacio vacío y comensales muy confundidos. ¿Te gustaría pensar que este es el fin de todo? Pero noticias de otras ciudades llaman tu atención. Sigues encontrándote con artículos sobre la apertura de un nuevo restaurante de ramen y su misterioso dueño. Ya no puedes comer fideos sin sentir asco. Repugnante reporte sobre un ramen rancio final B. Recompensas por resolver este misterio. El conocimiento es clave. Más 30 de experiencia. Aún hay esperanza. Menos 5 de ruina. Inalcanzable. Más 1 de cordura y vigor. Pasa el tiempo. Más un día. Oh, ahora entiendo. Como general me dan. Me dan todas esas cosas. Continuar. Para subir de nivel pulsa el botón parpadeante. Ah, esto por ejemplo es nuevo. Antes no sabíamos hacer esto. What? Dice, pasaste al siguiente nivel de experiencia. Elige una mejora de pericia y de atributo. Quizás me va a recuperar cordura. 100% bueno. Dice, más 1 de carisma. Habilidad natural para guiar al resto. El primero. Más 1 de suerte. En sintonía con el ritmo natural de la vida. Y el conocimiento artístico. Más 1 de percepción. Dice, tienes buen ojo para el arte y los detalles. Quizás ese me gusta. Me gusta más eso. Sonaba como algo que no me tinca, pero lo que te da es lo que me tinca. Continuar. El dios antiguo se agita. Clica aquí para revelar su efecto. A ver. Tienda cerrada. El perro amistoso desapareció durante la noche. No, perrito, weón. Tendrás que buscar otro lugar para comprar equipamiento. No, hijo de perra. Me hizo cagar con eso, weón. Menos mal compré un arma antes, weón. Casi se puede sentir en el aire una sensación de paranoia y incomodidad. Eso creo que está igual antes, ¿no? Tienda cerrada. Troste, weón. ¿Tu casa o el faro? La chucha, a ver. ¿Qué pasa? Acá. A ver si vamos al faro porque he ido a mi casa. Faro. El siniestro faro lleva cerrado desde que tienes memoria. Irse o entrar en el faro. A ver, entra. Varios candados evitan que entres. Necesitas cinco llaves. Concha tu madre. Insano, a ver. A ver el candado, eh. ¿Ya abriste este candado? Ah, chucha. Me voy, entonces. Ya, no puedo entrar al faro, entonces. A la casa. Al interior de tu buzón encuentras una pequeña llave. ¿Qué hace aquí? Tomar la llave. ¿O será para el faro, weón? Ya me dice que no estoy investigando ningún misterio. No puedes huir de algo realmente malvado. A ver. ¿Podría hacer save? ¿No puedo hacer save todavía? ¿What? ¿Por qué, weón? Ya, bueno. Empecemos un misterio nuevo. Ya, entonces. Ahora estoy tratando de entender. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo lo...? Ah, ya. El del ramen ya terminó. No, porque lo logré. Ya no me sale la opción de sacarle otro final. Terminó. Ahora podemos ver la fábula fantástica de un fatídico festival. Aversiva anécdota sobre arquitectura avernal. O el curioso caso de un coma contagioso. Ese meeting. Hola, música. Curioso caso de un coma contagioso. Más y más personas caen inconscientes y no despiertan más. Quienes intentan despertar a los pacientes terminan cayendo en un coma también. Un ala completa del hospital se dedica a cuidar a los comatosos. ¿Habrá algo que conecte a toda esta gente y el inicio de esta extraña enfermedad? Investiga este misterio. Revisemos lo que dicen las noticias sobre esta extraña enfermedad e intentemos buscar su causa antes de que más caigan dormidos. Y ahí dice ir a la escuela. Vamos para allá entonces. Investigar la escuela, biblioteca, patio de la escuela. A ver. Estudio el misterio actual, ruina, chizos. Entrar cuesta ruina. Y el otro... No. Reclutar aliados o ir chismes. ¿Aliados? ¿A qué se referirá, güey? Pero cuesta ruina. Significa que la ciudad se va a hacer más pico. No, vamos a investigar normal. Investigamos la escuela así simple, ¿no? Dice investiga la aldea dos veces para completar esta misión. ¿La aldea? Quizás después. Ir a la escuela. Corredor. Una explosión repentina llama tu atención. Un anciano que estaba a tu lado empieza a gritar de dolor mientras unas llamas salidas de la nada comienzan a envolverlo. Ves a una mujer encapuchada que mira desde la distancia como la gente entra en pánico e intenta ayudar al hombre en llamas. La mujer empieza a correr en cuanto te ve. No logra sacarte de la cabeza la idea de que tú eras la víctima de ese ataque sobrenatural. Persigue a la mujer encapuchada. Revisión de destreza. Éxito. La mujer encapuchada desaparece tras una esquina. Cuando llegas al lugar ya no está. En un basurero cercano encuentras su capucha que desprende un fuerte olor a sulfuro y un sobre con una foto tuya con un curioso cántico escrito. ¿What? Más hechizo. Me dio un hechizo, a ver. Llama de Izo Tu. Dice combate ofensivo. Inflige más 8... O sea, inflige 8 de daños más 2% de ruina. Cuesta 1 gordura 1 vigor. Uh, pero está bueno igual. O sea, puede ser un ataque como cuando esté para la cagada y esté a punto de morir. Lo puedo ocupar. Terminar este evento. Dicen que hay un paciente cero. ¿Quién será? Oh. Y ahora, investigar el centro de la ciudad. A ver, y si investigo la aldea dos veces para hacer la misión esta, porque no sé. Dice paciente cero. A ver, aldea. Investiguemos dos veces. Oh, qué chucha, man. Funeral extraño. No sabías que el funeral al que te invitaron terminaría con los asistentes cortándose las palmas para alimentar con sangre al fallecido. ¿What? Te ocultas al fondo de la habitación mientras ves con horror el grotesco espectáculo. De repente, los asistentes se voltean hacia ti. Es tu turno. No. Sigue la horrible tradición. Huye del lugar. Intenta convencerlos que no es necesario. Huye del lugar. Bueno, vámonos. No, fallé y revisión de fuerza falló. Los dolientes hablan en serio. Huyes despavoridamente, pero esto solo enfurece a los dolientes. Te atrapan y someten casi de inmediato. Tras un sacrificio involuntario, te lanzan a la calle. Más lesión. No, qué ches, man. O sea, me cortaron la mano sí o sí. Y ahí hice uno de dos. Vamos otra vez para la aldea. Nadie responde cuando golpeas la puerta del profesor Takeuchi. Es extraño, pues siempre ha sido puntual con sus citas. El olor a sangre indica que algo malo pasó, así que abres la puerta y entras en la oficina. No hay rastros del profesor, pero la cantidad de sangre por todas partes deja pocas dudas de lo que sucedió. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Buscar pistas. Busca objetos útiles. Objetos útiles primero. Revisión de percepción. Falló. Chucha, pero si tengo ocho. Bueno, buscas en la habitación, pero no encuentras nada. Te lanzas por una ventana rota y te hieres. ¿Pero por qué me lanzé por la ventana? Qué chucha. What the fuck, man. La voy a random. Ya logré el evento. Dice, un anciano de la aldea te entrega un paquete. Esto debería ayudarte a comprender la enfermedad, amigo. Más objeto. Polvo de visión. Dice, magia polvo. Vuelve temporalmente invisible a las criaturas parcialmente visibles. Al usar, deja en cero el poder del enemigo. ¿Qué será? Oh, rotísimo. Quizás me va a ayudar. ¿Me va a ayudar de pana a pelear con algo después? Investigar centro de la ciudad. Esto dice mundo de terror. A través de la ventana sucia del restaurante, ves a un hombre de aspecto sospechoso que lleva una chaqueta cubierta de símbolos extraños. Visiblemente nervioso, se detiene frente a una casa. Antes de entrar, se voltea como comprobando que nadie lo esté siguiendo. ¿Significará algo? Sigue al hombre extraño, no hagas nada, llámalo a la policía. Sigámoslo. ¿Fallé? ¿Pero puta de puro fallo, güey? ¿Qué güeya? Tengo más percepción que antes. ¿Fallé todo? La puerta está cerrada, pero ¿crees poder replicar el patrón de golpes que usó el hombre sospechoso? No pasa nada. Más data de ruina. Chubuche. Debes escabullerte en el hospital y pedir prestada la información sobre el paciente cero. Ya, ahora vamos al hospital. Investigar. Un hombre de bata blanca te detiene. Se presenta como un investigador de la Universidad de Tokio que está aprobando un nuevo tratamiento que podría revolucionar la medicina moderna. Mientras sostiene una pila de documentos, te dice que puede tratar tus heridas gratis. Solo debes firmar donde te indica. Ni cagando, güey. Te apuesto que voy a fallar igual, güey. Rechazar. Rechazas amablemente la generosa oferta y sigues con tu investigación. Ojo ahí. Ojo ahí. Quizás sí me pudo haber ayudado, pero quizás igual me iba a llevar algo en desventaja. O me iba a hacer daño, sí o sí. Terminé este evento. Tienes su nombre y su dirección. Vamos, dicen. Enfermera durmiente. Entras al hospital en busca de información sobre un paciente. En pasillo principal está oscuro y misteriosamente vacío. Alcanzas a ver a una enfermera en la recepción. Está profundamente dormida. Déjala dormir. Pasa sin que te vea. Prendele fuego. Al basurero, güey. Pasa sin que te vea. Éxito, por fin, güey. Lograste pasar sin que te vea y buscar en el gabinete. Por fin encuentras la información que necesitabas. Más 10 de experiencia. Vamos, concha tu madre. Terminé este evento. Al parecer la casa está vacía. Deberías revisar bien, dice. Ya, ir al centro de la ciudad. La investigación te estaba pasando la cuenta. Comienzas a pasar por alto las pistas más obvias. Más 4% de ruina, chucha. Ya, aquí avanzamos. Ese hombre estuvo incursionando en temas mágicos. Encontraste un diario. En el que describen una aldea e instrucciones para un ritual de invocación. Parece que intentó contactar a un ser del reino orírico. Ah, por eso tengo esos polvos de visión, quizá. 410.000 millones, dice ahí arriba. Hoy es que unos vidrios se rompen. Cuando te acercas a ver qué sucedió, descubres el cuerpo de un policía sobre un charco de sangre. Parece que alguien o algo le desgarró la garganta. Roba su arma. Revisa su herida en busca de pistas. Huye antes de que llegue más gente. Roba su arma. Oh, lo logré, buen. Es obvio que ya no la necesitará. Pero de todas formas te sientes mal por robar algo de un cadáver. No, pico. Si, buen, está a la cagá en el mundo. ¿Qué importa? Más objetos. Menos 3 de gordura. La chucha me hizo cagar. Oye, vigor, tengo una mierda, 10, güey. Estoy pa' la cagá. A ver, revólver. Equipémoslo. Listo. Terminé este evento. Hay mucha seguridad en el ala de cuarentena. Debes buscar una forma de entrar. Ala psiquiátrica, dice. Alguien ha estado marcando a los pacientes con símbolos de ocultismo. Marcados como si fueran ganados. Estarán preparando un festín para sus amos éldricos. Más 4% de ruina. Terminé este evento. Aquí es. Ojalá encuentres tu respuesta. Uh, aquí llegamos al final de la hueá. Ala de cuarentena. Evadiste a la policía y lograste llegar a la ala de cuarentena. Aquí se encuentran todos los pacientes en coma. Ves que el pulso de los pacientes baja cada vez más y su presión sanguínea se debilita. Debes apresurarte. Investigar. Usar el polvo de visión. A ver, démosle. Opa, ahí está. Esa hueá era. Ahora sigues la recomendación del anciano y lanzas el polvo de visión al aire. El polvo revela la existencia de monstruos alargados que cuelgan del techo. Uno sobre cada cama. Cada criatura se conecta a un paciente por medio de un tentáculo ondulante. Mientras intentas procesar todo lo que ves, una de las asquerosas criaturas alza su cabeza y te mira. Prepárate. Uh, nos toca pelear. Estoy en la caca. Tengo un vigor de mierda. La criatura que ha estado creando un coma contagioso en la ciudad ahora sabe de tu existencia. Debes defenderte o morirás. Mierda, ¿qué es esta hueá, hueón? Oh, tiene más vida que la puta, hueón. Chucha a su madre. Voy a morir de panabal. Ya, le puse el ataque más fuerte. Me preparé y el ataque más fuerte. Le pegué harto igual. Turno 2 empieza. Me pegó, ¿no? Parece que sí. Levorador de sueños se alimenta de tus pesadillas. A ver, ¿qué pasa si intento hacer el ritual de la llama de esta hueá? Me expliqué 8 de año. Lanzar este hechizo. Olvidar este hechizo. Lanzar. Uh. Y le pegó automáticamente. No perdió un turno ni nada. Dice desconectar apoyo vital. Parece que el monstruo obtiene su fuerza de los pacientes dormidos. Desconectar el apoyo vital de un paciente debilitará al monstruo. Pero matará a ese paciente. Ah, no. Entonces no. Intentemos salvarlo, pico. Lo logro, ¿no? Pam. Pam. Le estoy bajando harto igual. Estoy pa' la cagada, weón. Devorador de sueños. Intenta engullirte, weón. Esta es la última. Si no lo mato aquí, cagué. No, fallé. Fallé. Me mató, weón. Morirás al empezar tu próximo enfrentamiento ese. Claro, me queda 0 de vigor. Tendría que recuperarme de alguna manera. Potenciar ataque. A ver. Creo que habían unas weas para sacrificar cosas. Meditar. Tiempo necesario. Recupera una gordura. Cuesta 2 de vigor. ¿Cuál era el que era al revés? Hay uno que era al revés. Recupera uno de vigor. 2 de cordura. Este. Ya, a ver. Tengo que lograr pegarle súper poco, weón. A ver. Intentémoslo. No sé si lo logro. Lo logré. Me salvé de cuya, weón. Lo equilibré de pana, pero mi personaje está así, pero básicamente muerto, weón. La concha de tu madre, weón. Ya veamos qué pasa. Termino el combate. El cuerpo cercenado de la criatura cae al suelo y comienza a derretirse lentamente. El resto de su cuerpo se desliza hacia el interior del agujero del techo. Antes de que se cerrara, alcanzaste a ver el otro lado. Lo que viste hace que pierdas la fuerza de las piernas y caigas de rodillas. Lo que lograste cortar no era un cuerpo. Era solo un dedo. Nah. Tiritando, huyes del hospital. Solo tienes la certeza de una cosa. Es el fin de esta extraña enfermedad. Curioso caso de un coma contagioso. Final A. Claro. Continuar. El dios antiguo se agita, dice. Tenemos que subir de nivel, ¿verdad? No, yo creo que no voy a poder subir de nivel. Voy a tener que darme vigor, weón, si no me muero. ¿Qué es esto? Pericias disponibles. Nadador veloz. Acciones ofensivas más rápidas. Opa, eso me gusta. Disciplina. Recuperas uno de vigor por todas las revisiones de habilidades superadas. Oh, eso está bueno, weón. Y el otro dice. Piensa rápido. Más uno de estresa. Siempre hay una forma de salir de sitio. Concha tu madre. Disciplina hasta God. Ese necesito, weón. Ya démosle. Oh, weón. Estoy hecho mierda. El dios antiguo se agita. Clic para revelar su efecto. Ay, quedan permanentes todos sus efectos, weón. La tienda ya quedó cerrada para siempre. De aquí a que terminemos esta run. Toque de queda escolar. Dice. La policía restringió el acceso a las inmediaciones de la escuela debido a las constantes desapariciones de estudiantes. Chucha. Ya, a ver. Voy a ir a ver el faro porque tengo una llave. No sé si sirva para algo. A ver. Entrar. Abrir candado D. No me deja. No tienes llave para este candado. C. B. A. Y ese ya está abierto. Ya, entonces no sirve. Me voy. Ya, la casa. Al interior de tu usón encuentras una pequeña llave. ¿Qué hace aquí? Otra pequeña llave, weón. ¿De qué servirán? Ahí está, weón. Dice A, B, C, D, weón. Es la llave para el agua. ¿Y cómo vuelvo al faro, weón? Volví a la pantalla. Ah, eso era, weón. Quizás lo pude haber hecho antes. Puta la weá. Bueno, vamos aprendiendo cosas. Candado D. Ahí lo abrí, caché. Ah, no, pero funcionó igual parece porque se había abierto otro. Abrimos el E, el D y el C. Claro, me faltan dos más que son los otros misterios y podríamos entrar en el faro. ¿Para qué? No lo sé. Pero venga que eso es lo importante. Ya, quiero ver, dice Ray, si tu buzón está vacío. Quiero ver si algo puedo hacer acá en la casa que me ayude. Por ejemplo, darme el baño y weón. A ver. Obtienes cordura extra. Obtienes vigor extra. Quizás cordura me falta ahora. Ya, démosle. Parece que puedo llevar una botella para llevarme como agüita del baño y quizás me sirve para recuperar. Pero no puedo conseguir nada ahora porque no tengo tienda, weón. Me cago. A ver, ¿tenemos más ropa ahora o no? No, es la misma. ¿Puedo grabar? Tampoco puedo grabar ahora. No puedes subir de algo realmente malvado. ¿Depósito tengo algo? No. Vistazo a la mirilla. Oh, alguien estaba mirando ahí. ¿Qué es eso? De hecho, a tu madre no sé qué mierda. ¿What? A ver de no. Alguien está mirando ahí. Rígido. Qué loco. Ya, ¿me puedo dar otro baño? Ya te diste un baño. Pota, troste. A ver, ¿ver la tele? Un pequeño terremoto reveló en el área costera una entrada a un sistema de cavernas parcialmente inundadas. Los científicos locales creen que algunos de los pasillos fueron hechos por humanos. Wow. Ya estaba acá en este menú porque básicamente este es como mi menú antes de las misiones, como para entender cosas. Ya. Ok. A ver, ¿qué tengo en el inventario? Cuchillo carnicero, el revólver. El revólver parece que es mejor que el cuchillo. Dice daño 3. Y el revólver ya hace lo mismo. El revólver también daña 3. Velocidad 80. Velocidad 72, dice el cuchillo. Probabilidad de golpe 70. Probabilidad de golpe 80. Daño del disparo 9. No entiendo entonces, pues, bueno. Bueno, ahí vamos a cachar. Algo nos recuperamos, pero igual estoy en la mierda. 10 de vigor, 8 corduras. Con todo lo que he hecho, bueno, igual estoy en la mierda. Empezar misterio nuevo. O sea, lo que se me ocurre sería tratar de no descubrir el final para pelear, puede ser como... Porque si descubro el misterio pero a medias, no siempre peleo con algo. Y ahí puedo sobrevivir, pero no es la idea. Ya, de acá estos dos no sé. Ninguno es como tan llamativo, creo yo. A ver, sí, anécdota sobre arquitectura vernal. Y este, fábula fatídica sobre un fatídico... Fantástica sobre un fatídico festival. Ya, vamos por eso. Fábula fantástica sobre un fatídico festival. Tu tía te envió una carta invitándote a un festival bastante interesante. Se realiza cada 27 años en una pequeña aldea. No te agrada como suena, pero tus padres sí creen que necesitas un descanso del estrés. Junto con la carta viene un pasaje de autobús. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Te preguntas al mismo tiempo que abordas el autobús. Investigar este misterio. Meta de hoy, explorar la extraña aldea. Dice, cuando crees que ya no das más de las náuseas, el destartalado y antiguo autobús llega a su destino. Te pones de pie y miras a tu alrededor. Es una aldea pequeña con un denso bosque que la rodea. ¿Alguien te espera? Continúa. A ver, ¿alguien te espera? Un hombre gordo de overall se te acerca. Es el dueño de la posada. Pues había prometido pasar por ti. Mientras los sigues, tu mirada se posa en sus manos. Las que están tan deformes que más parecen garras. Chucha. Ah, bueno, sabemos algo extra. No hay que confiar en el dueño. Bueno, y las músicas han sido todas distintas. Bueno, ¿qué hagan? Día 1, dice mañana. Este tiene como otro sistema. Ojo ahí. Tu grupo llegó a la aldea y está desempacando sus cosas en la posada. Lo que te da tiempo para investigar. El festival empieza durante la tarde. Para que este misterio progrese, elige acciones que hagan que el reloj avance. Oh, ¿cachan? Es distinto. Habrán disponibles más acciones a medida que descubran más secretos terribles de esta aldea. Qué cheto, vale. Ah, y claro, este es un mapita. ¿Es distinto al otro o qué va acá? Este dice avanza el tiempo. El reloj avanza. Este dice revisa la posada, tu habitación. Acción gratis. Y este dice explorar la extraña aldea. El reloj avanza. Ah, ya. Hagamos eso de revisar la posada porque hay una acción gratis. El polvo en la habitación de la posada te da a entender que nadie la ha usado en mucho tiempo. Te preguntas si es que la última vez que la limpiaron fue para el festival hace 27 años. Sobre la mesa hay una carpeta con las actividades disponibles. No suena mal ir al onsen, dice. Relájate un poco. A ver, intentemos relajarnos. A ver qué pasa. Estás perdiendo sangre. Busca ayuda. Me dice menos uno de vigor. Pero concha su madre. Me voy a morir, weón. Por defecto. Curas tus heridas y disfrutas la naturaleza. Oh, buena, weón. Dice más uno de cordura, más uno de vigor. Buena, concha su madre. Menos mal. Weón podría haber muerto. Fácilmente. Termina este evento. Cuea. Cuea total. Y al revisar la posada siempre es gratis. Ojo ahí. O sea, no avanza el tiempo, básicamente. Disfruta del festival. Tampoco avanza el tiempo. Explora la extraña aldea. Reloj avanza. Quizá disfrutemos del festival también para ver qué pasa. Aún falta para que empiece el festival. Los lugariños están ocupados armando sus puestos y decorando el lugar. Pocos ya están atendiendo. Pero aún así no logras quitarte la sensación de que algo está mal. Se hace tarde. Disfruta el festival. Compra regalos. Busca tus amistades. A ver, compra regalos. Buena, la tienda, weón. Volvió. ¿Y por qué volvió? ¿Será porque está en una tienda del festival? Como distinta. Repuesto. Cambio a objetos más 3% de ruina. ¿Qué es esto? Máscara ritual. Calabaza. Dice al usar. Cocínala y cómetela. Qué chucha. Pequeña probabilidad de ignorar pérdida de cordura durante el combate. Precio 2 de saldo. Nos queda 2 de saldo nomás. No hemos ganado más dinero. O sea, básicamente ese es su efecto. Dice que armadura. Happy dice. O happy. Más 1 de suerte. Y eso va en el C. Que tenemos aros que dan 2 de suerte. Así que no sirve. Esto dice cuentas de oración. Acciones espirituales más rápidas. Y por último, más 1 de suerte mientras está en el inventario. Al usar, más 2 de cordura. Oh, eso está súper bueno. Ya, este me llevo. Me llevo esa wea. Listo. Velas sagradas. Entonces, explorar la extraña aldea yo, cacho. Vamos con eso. Mal momento para no tener dinero. Dice el sombrío hombre que te bloquea el paso. Afortunadamente, nuestra compañía se especializa en casos como el tuyo. Y encantados te ayudaremos. Después de todo, da un paso y se te acerca. Puedes jurar que el hombre tiene un ligero olor a óxido. Todos tienen algo que vender. Paz mental. Recuerdos preciados. Jarro de sangre. What? Entiendo. Me imagino que me va a hacer sacrificar alguna stat para darme plata. Pero yo no le estoy pidiendo plata. Recuerdos preciados. A ver. Oh, me quitó. Conchetumare. Menos 3 de cordura y me dio 2 de saldo. Todo se pone oscuro. Sientes tristeza. Pero no sabrías decir por qué. En tu bolsillo encuentras un paquete lleno de dinero. Qué chucha. Me cago de pana. Dice meta de hoy aprender más sobre el festival. Un ruido extraño te despierta. Te acercas a la ventana para mirar. No logras ver nada, pero la luna se asoma entre las densas nubes justo cuando te dispones a regresar a la cama. Ves 3 figuras encapuchadas de pie justo en la entrada del bosque. Una a una encienden unas antorchas y se adentran entre los árboles. ¿Qué fue eso? ¿Quiénes son? Todos llevaban máscaras extrañas. ¿Deberías seguirlos? ¿O mejor buscas información sobre el festival? Ya de nuevo. A ver. ¿Qué pasa si voy a la posada y de nuevo me relajo así? Relájate un poco. Hay uno que dice. No suena mal ir al onsen. Quizás es como comida. Y el otro relajarse nomás. Buena. Me recuperé de nuevo. No ha pasado nada malo con eso. A ver. Y el onsen. Dice. Se siente genial estar en las aguas termales. Al fin te puedes relajar y disfrutar la calidez del agua. Más 2 de vigor. Buena. Esto me recupera cagar. Oh, conchetumare. ¿Y cuántas veces puedo hacerlo? ¿What? ¿Me estoy recuperando infinitamente? Ah, ahí está avanzando. Es una acción gratis pero no descubro nada nuevo. Parece que no avanzan los días. Pero me recuperé. Bueno, necesitaba recuperarme. Cuando regresas a la posada. Hoy es a 2 al día. No sé más carados. Hablan sobre algo que despertarán el próximo amanecer. ¿Te preguntas de qué hablarán? Este lugar no es seguro. Decide bloquear la puerta de tu habitación con una mesita de noche. Mañana termina el festival y no está de más tener cuidado. Claro, no estoy alcanzando a descubrir qué hueá pasa, buben. Explorar el bosque. La extraña aldea. Claro, no fui al festival parece. Claro, quizás ya la cagué. Bueno, será. A ver, explorar el bosque. Chosa abandonada. La bola de calor sigue marcando temperaturas récord. Continuar con la investigación solo te agota más y más. Menos 2 de vigor. Puta la hueá, me hace pico todo. Ahí está el festival. Acción gratis. Aún falta para que empiece. Puta la hueá. Buscar amistades. Comprar. Buscar amistades. Te topas con uno de tus amistades, Ryoko. Oye, ¿quieres pasar tiempo conmigo? Más 4% de ruinas y aceptas. Ayuda a tu amistad. Venga, Lio. ¿Por qué está todo en silencio? ¿Qué? Festival. ¿Eso es sangre? ¿Dónde están todos? ¿Qué? Meta de hoy. ¿Encontrar a los desaparecidos? Un rastro de sangre y fango apestoso lleva hasta las afueras de la aldea. Las respuestas te esperan en alguna parte en medio del oscuro bosque. Concha de su madre. No. ¿Es como una cara esta hueá? ¿El bosque culeado? ¿Cuatro acciones hasta el amanecer? ¿Estás caminando en círculos? Concha de su madre. Descansar en campamento. Explorar el bosque. No sé qué pasó. Pero debería estar descansando. Y voy con mi amistad. Ahora tengo a alguien más. Ryoko dice. Guardaosques. Más uno de daño de armas. Oh, brígido. Es como un objeto. Buena. Los rumores dicen que un sacerdote famoso murió en esta roca. Tal vez su misticismo permeó la roca. Es demasiado peligroso aprovechar su poder. Démosle a ver. Revisión de conocimientos falló. Sientes que atrajiste la atención de algo terrible. Más dos de ruina. Concha de su madre. El bosque otra vez. Te sorprendes al encontrarte con un hombre bien vestido sentado sobre una roca en medio del bosque. Sin embargo, cuando te acercas, descubres que lleva puesta una máscara realista que se cae al suelo. Tienes un momento para hablar de este producto. ¿Tú? Oh, el weón que me quitó como vigor por plata, weón. ¡Hijo de perra! ¿Qué es esto? Ordena a tus aliados que ataquen. Dice, tiempo necesario y 96. Y que dice, potenciar ataque. Tu próximo ataque tiene un 10% de probabilidad. Intentemos, a ver. Preparar. El potenciar. Y ahí. A ver, intentemos. Iniciar secuencia. Buena. Buena. Le pegamos harto igual. Turno 2 empieza. ¿Qué me hizo? Te agarra. Me agarro nomás. De nuevo vamos a hacer la misma. Me gustó ese. Porque pongo a mi aliado a atacar. Después preparo mi ataque. Después potencio mi ataque. Y hago un ataque simple con mi arma. No de la potente. Me dañó. A ver, ¿qué me hizo? Vendedor te agarra. No sé qué me dañó, pero no me sale. Vendedor único. Te ataca. Ah, ya. Me dañó. Parece que la cordura. Buenche de su madre. Y a ver, voy a intentar prepararme. Potenciar. Y a ver, veamos si lo hago mierda. Buena, concha. Tu madre le gané de pana. Terminé el combate. Uy, todavía me falta. Descansar en el campamento. ¿Podría serlo? No creo. El bosque culiao no atrapó. Un organismo parasitario se mueve con ondulaciones y se entierra debajo de una corteza. Ábrelo, investiga. ¿Investiga? Éxito, dice. Todos los árboles cercanos se conectan bajo tierra. La rama principal lleva al este. Nota mental. Mejor evitar esa área. Buena, de pana. Me dio experiencia. A ver, ¿qué me hacía esto de disciplina? Recupera uno de vigor por todas las recuperaciones. Ah, no, no es eso. Quería el ítem. La vela sagrada. Me da dos de cordura. Ojo ahí. Más uno de suerte mientras está en el inventario. Me lo voy a consumir. No más pico. Usar. Ya, para tener un poquito más de cordura. Explorar. Los árboles más altos bloquean la luz del sol y comienzas a perder el ánimo. Menos dos de cordura. Oh, lo que recuperé lo perdí, güey. Dice. Amanecer. Una fábrica abandonada. Aquí deben estar todos. Concha, tomara que la pelea final. Va a ser. Quizás me van a matar. Mientras te acercas al edificio abandonado, puedes ver que el sol se está asomando en el horizonte. En el momento en que entras con cuidado a la fábrica, te das cuenta que el bosque está completamente en silencio. Demasiado tarde, dice. No eras la única persona intentando detener el ritual y salvar a tus amistades. Fuerzas especiales entraron al escondite de los ocultistas y arrestaron a los sospechosos. Ya afuera, el líder del culto esposado se detiene en seco. Llegas tarde, dice con voz rasposa. Nuestro amo es libre una vez más. Menos dos de vigor. Fábulas fantásticas sobre un fatídico festival. Final B. No, no lo logré, concha de tu madre. Aunque peleando con la huevo era muerto más. Tras una interrogación, los detectives te dejan libre. Hasta el día de hoy no logran encontrar a algunos asistentes del festival. Abordas el autobús mientras te preguntas qué fue exactamente lo que sucedió. Concha de tu madre, weón. ¿Qué me dio el dios? Agua contaminada. Algo extraño tiene el agua del grifo. Está negra, citosa, brillante, apesta. Espera que solo sea temporal. Ojalá me pueda dar un baño igual, weón. Si no me va a hacer mierda esto. Dice, al interior de la posición encuentro una pequeña llave. ¿Qué hace aquí? Vamos a abrir esto entonces. Claro, ahora nos falta uno nomás. Increíble, weón. A ver, ¿podré tomar un baño? Sí, parece que sí, weón. No, dice. Siguen sin arreglar el problema del agua. Está negra, citosa, brillante. Imposible que te bañes en eso. Puta, la weá me cagó, weón. No te puedo creer, weón. Me cagó de pana. Estoy hecho mierda. La tele dice. Continúa la búsqueda de una persona desaparecida en el bosque que rodea Shio Kawa. Si sabes algo, no dudes en contactar a las oficinas de la policía. ¿Y aquí? No tengo nada en el depósito. Estoy en la caca. Ya, será, po. A ver si alcanzamos con lo que nos queda a resolver lo último. O a curarnos con algún ítem o algo así. Aversiva anécdota sobre arquitectura bernal. En esta ciudad existen muchas mansiones antiguas. La mansión 000 es una de ellas. Supuestamente está embrujada por una familia de cuatro personas que durante un verano desaparecieron sin dejar rastro. Será el único hecho trágico que ocurrió investigar este misterio. Preguntaste a tus amistades, pero nadie tiene claro dónde se encuentra la mansión. Primero tienes que encontrar la mansión. Una visita a la biblioteca podría ayudar. ¿Y qué dice acá? Historia de la construcción. Investiga la costa dos veces para completar esta misión. La vez pasada me ayudó Caleta a eso, así que quizás lo haría. Sí, intentémoslo. ¿Todavía está la tipa conmigo? No. Y estoy en la caca. Voy a necesitar alguna tienda o algo así eventualmente. Ah, sí, está conmigo la tipa. Puta, ya me dañaron. ¿Qué pasó, güey? Menos uno de vigor. Dice, estás perdiendo sangre. Busca ayuda. ¿Pero qué hago, güey? What the fuck? Sientes que estás al borde de la locura, así que decides visitar a un viejo amigo de tus padres. El padre Yasugi. Oye, chiqui. Dice el sacerdote al tiempo que saca unas cajas de la iglesia. ¿Puedes ayudarme? No te sobreexijas. Levanta la caja más pesada, chucha. No te sobreexijas. Levanta solo las cajas más pequeñas, así que te demoras más de lo que esperabas. Tras eso, el padre Yasugi te invita a tomar té y comer galletas preparadas por uno de sus feligreses. Le explicas la situación, el sacerdote te oye y te deja que ventiles toda tu ansiedad y preocupaciones. Más 3 de cordura, más 2% de ruina. Pero estoy de vigor en la caca, güey. Ya, otra vez en la hueá de la costa. Yo creo que voy a morir, güey. No sé si lo logre. No sé cómo curarme lo de las manos que me... O sea, le estoy perdiendo sangre, güey. Decides entrar a un sospechoso y pequeño bar en el puerto. Quizás alguno de los viejos pescadores te puede ayudar. Sin embargo, te resultará complicado convencerlos. Intenta hablarles, comprarle unos tragos. Lo tengo en plata, güey. Comprarle unos tragos. No existe pescador que se niegue a un trago gratis. Te cuentan historias de ciudades sumergidas en las que habitan seres con demasiadas piernas. Menos 1 de saldo, más 5 de experiencia. Estoy en la caca, ¿qué dice? Te enteraste de que el acantilado sobre el que construyeron esta mansión es famoso por su extenso sistema de cavernas. Decides pedir prestados algunos libros que podrían servir. Y ahí me dieron cosas, ¿verdad? Que dice un diario. Sin embargo, el dueño de una casa decidió usar el túnel. Es un auditorio natural, digo. Geraldo de Chiris. Un artículo trata sobre un grupo de científicos de Tokio. Estaban explorando y trazando extrañas formaciones cavernosas en el acantilado. Continúo la búsqueda de los científicos perdidos. Hasta ahora la única pista es un código que encontraron escrito en los muros de las cuevas. 416 Hz. Los voy a guardar. A ver. ¿No habrá alguna forma de poder curarme, güey? Arteria cortada, dice. Ven y no tengo nada. Menos 1 de vigor en cada investigación, güey. Con chesu madre, estoy en la mierda. Cada quien no tengo nada, güey. No puedo bañarme tampoco y curarme. El hospital, claro. Podría ser. A ver, intentémoslo. Enfermería. Estoy en la caca, güey. Como parte de su terapia, algunos pacientes participan en una clase de arte. Algunos de sus trabajos te vienen de espanto. Termino. No, conchetumare, voy a cagar. Cagué. Ya, perdí. Yo creo que perdí. ¿Qué dice acá? Curar lesiones. Ruina me da. Ah, ahí está. Dice. Esperas pacientemente en el área de recepción. Aún tienes algo de tiempo antes de que te llamen a la oficina. Entrar a la oficina del médico, más 2% de ruina. Ir al corredor a... No, no tengo que ir, porque me voy a morir. El área de emergencia está repleto. Esto se debe a todas las cosas extrañas que están pasando en la ciudad. Al fin te llaman de la oficina del médico. Y bueno, ¿en qué puedo ayudarte? En las tarjetas de lesiones y acciones adicionales disponibles. Cirugía, más 2 de saldo. No, pero... No tengo 2 de saldo. What? ¿Qué? ¿No te alcanza el dinero? No te puedo creer si no hubiera comprado copeta a los weones. Cagué. Increíble, el weón ni me curó. Ya, pero lo único que se me ocurre es investigar el hospital. A ver si en una de esas de cuea, en vez de salirme una wea tonta, me sale alguien que me pueda ayudar. O sea, la espera de nuevo. Perdón, ¿has visto al médico? Desapareció por completo y creo que no terminó la cirugía. Dice. Por la concha tu madre, me ponen a pelear, weón. Cagué de pan, amigo. Ya, que me maten, no me explico. Morí. Básicamente cuando termine esta pelea voy a morir. Listo. Morí. Resistirse al horror desconocido ha pesado sobre tu salud. Con debilidad terminas por caer debido a tus lesiones. A solas. A medida que el polvo se posa sobre tus ojos abiertos, la realidad empieza a desmoronarse. El dios antiguo está listo para volver una vez más. No morí de pan. No morí de pan. ¿Qué les pareció este capítulo? Si les gustaría ver un tercero. Y darle un like a este video si les gustó. Nos estaremos viendo en un próximo gameplay. Espero que estén bien. Y cuídense. Malditos. Bastardos. No. Soy. Mi. S- S- Mi. S- S- M- S- M- Soy. Mi. Mi. S- M- 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 M-